Bienvenidos a este al mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Diputado del MAS pide a la ALD que destituya a Fernando Camacho y arremete contra Consigpo. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Vamos en viaje con toda esta información. Rolando Cuellar, sin ser juez ni fiscal, mandó mensaje que todos los presuntos involucrados en el caso Ítems Fantasmas hasta el 15 de enero estarán presos en Palma Sola. El diputado Rolando Cuellar pidió a la Asamblea Legislativa Departamental que destituya al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho por incumplimiento de deberes y abandono de sus funciones. Y mandó el mensaje de que hasta el 15 de enero todos los involucrados en el caso Ítems Fantasmas estarán en Palma Sola. Le pedimos a los 11 asambleístas departamentales de destituir el cargo a Luis Fernando Camacho si en autorización de la Asamblea fue a la ciudad de Potosí, así señaló Cuellar en conferencia de prensa. Arremetido contra la autoridad señaló que incurrió en los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y abandono sus funciones por viajar a la ciudad de Potosí para participar de una cumbre por la democracia y la libertad de la marcha y cabildo convocados por el Comité Cívico Potosinista. Según el legislador del MAS, Camacho está haciendo turismo mientras el departamento está enfrentando la cuarta ola de la pandemia del coronavirus y que por los datos se constituye en una zona roja. Sin ser juez ni fiscal, el diputado dijo que hasta este 15 de enero de 2022 todos los involucrados en el caso Ítems Fantasmas serán enviados a la cárcel de Palma Sola. El 15 de enero en Santa Cruz será un rotundo fracaso porque su poder de convocatoria están involucrados en los ítems. Todos los operadores corruptos del municipio de Santa Cruz hasta el 15 de enero van a estar todos presos. Dijo que no van a permitir la desestabilización del gobierno de Luis Arce luego de que en Potosí resolvieron que el 15 de enero en Santa Cruz se realizará un cabildo en repudio a la detención del excandidato a la vicepresidencia de Bolivia y ex líder cívico Marco Antonio Pumari, además en rechazo a la persecución política de los líderes cívicos. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. Muy bien. Para acceder a todos los que viene con juicio, me shocké, se relacionan con su convocatoria y se han opuesto al servicio de leurs a la izquierda. ¡Chutsa! Tom María Aguilar García, Murm Between Licéndalo por Acceder a la Valenciacause del Junio 5 de enero. que no exista ninguna resolución y que se pueda llevar a cabo todas las acciones del movimiento cívico. Lamentablemente promovió, primeramente, que la tercera principal esté bloqueada, y totalmente, aledaña, y también bloqueado. Eso nos permitió que nosotros podamos llegar a la implementación del movimiento que nos dijeron. ¿Cómo se califica esto, doctor Calvo? Se califica, yo creo que hay un miedo a que haya una unidad del pueblo boliviano. Creo que hay un miedo a que los movimientos cívicos a nivel nacional puedan gustarse y puedan tomar definiciones. Creo que ellos no confían de ninguna forma ya en su clase política que están manejando, porque saben que el pueblo es más fuerte, el pueblo está exigiendo lo que el libertad está exigiendo, lo que es democracia, está exigiendo que se respeten las normas y las leyes, que no haya persecución. Y yo creo que lo vamos a calificar como miedo de un gobierno que está tentando y vulnerando los derechos de un gobierno. ¿Se los va a recibir en Santa Cruz, se lleva a un cabildo? ¿Se habla de realizar esto? Bueno, con nosotros, ustedes saben que el pueblo todavía continúa. Creo que lo único que hemos podido coordinar al final por medio de lo público era que se haga una auditoría al padrón electoral 2020, que no haya reforma judicial, que no haya persecución política a los líderes cívicos, políticos, que no haya un poliviano que piense diferente y que haya una recuperación de los juzgales de la Corte Electoral, como también como padrón, no somos, como hemos definido el movimiento cívico nacional en los puntos que se iban a tratar de ir en el cabildo que se realizó en la ciudad. ¿Se lograrán adelantar a la oposición y a la oposición con esta actitud o no? ¿Se lograrán adelantar a la oposición con esta actitud que tiene el gobierno, 20 del MAS? Bueno, un intento que hacen, esto ya no es a dirigentes, no es solamente a cívico o políticos, es a toda la población poliviana, que tiene todo el derecho de circular por todas las carreteras, que tiene el derecho de llegar y de expresar justamente las diferencias que tiene con este gobierno, que es esa población que no acepta que se vuelven los derechos profesionales de ningún poliviano, esos ciudadanos que están preocupados porque este gobierno lo que está haciendo es dividir familias, está dejando a niños sin padres, está dañando las economías de las familias justamente con esta persecución. Esos malos jueces vendidos y fiscales que actúan a un partido político que no tienen conciencia que son los que están ahorita tratando de perseguir y están con sus acciones, están vulnerando los derechos y vulnerando justamente lo que es la familia. ¿Hay una información del 15 de enero en Santa Cruz, presidente? ¿De quién es la información? Yo estoy aquí, yo no pude venir, yo no he llegado. ¿No sabe usted nada de esto? Nosotros no tenemos conocimiento, nosotros hemos definido con el Ministerio Cívico Nacional una agenda y hemos definido justamente los puntos que yo le he hecho. ¿De trabajar sexto puede ser una plaza de Santa Cruz? ¿Habría algún problema que lo analizan acá en Santa Cruz? Nosotros tenemos que, primeramente, es un paso que hay que definirlo con todos los sectores, hay que definirlo en una asamblea de seguridad, hay que ver la posibilidad, todas las cosas todavía tenemos que hablar y tenemos que definirlo con el mismo cívico. Nosotros, Santa Cruz, siempre hemos tomado la punta en todas las decisiones, pero creo que eso es lo que nos da. Presidente, ¿qué es lo que me llamó? En este momento tenemos tenido un exíntico distante a mí, que también hay un exíntico de la misma, porque es un exíntico de la gente que está hablando inicialmente, de que ello es una forma contra los actores, una condición de los políticos, los institucionales, los diputados, los sanadores, y los diferentes partidos de la institución puedan llegar, los políticos que están liderando, que están permitiendo que los ciudadanos bolivianos puedan ir, para permitir la normalidad a una población que ha sufrido, una de los caminos que ha sufrido, justamente la pereza de los ciudadanos, es lamentable que el gobierno esté apadrinando ustedes. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana!